Pero, señorita, por favor, les pido que ahora no me miren a mí, que miden para el público, y yo me voy a concentrar. Para que ellas, desde aquí, yo pensando en ellas se hipnoticen. Sin hablar. Sin hablar. Yo me callo a partir de estos momentos. Y voy a hacer que se hipnoticen en breves momentos. A partir de ahora. ¿Ya cayeron las tres? Bien. Pues lo mismo voy a hacer ahora para descercar. Eso es a distancia. ¿Cuántos kilómetros se puede hacer? No importa si se consigue a través de breves metros, se puede hacer a varios y cientos y cientos de kilómetros. Voy a volver a concentrarme para que ellos se despierten. Y no hablo nada. Me avisas, por favor. ¿Ya estás? Perfecto. Se despertaron. Pero claro está. Vamos. Ahora, a mí me gustaría... Yo te prometí una regresión. Volver a otra vida. Sí, sí. Se puede hacer eso. Sí, sí. Si la persona ha estado casada, si era millonaria, si murió, si la mataron, que usted vio qué pasó. Vamos a hacerlo. ¿Podemos hacer una pausita o no? ¿Quieres hacer una pausa? Sí. Señorita, mientras... O lo hacemos el tiro. ¿Lo hacemos el tiro? No, una pausita. Una pausa. Señorita, mientras hacemos la pausa, duerman un poquito. Uno, dos, tres. Ya. Ahora, profundamente. Vamos con la pausa. Vamos a la pausa y volvemos. Venga. Me falta. Me falta. 1-7-1 de Chile-SAT. ¿Sabes decir eso? Pero no tengo micrófono. Dilo ahí. 1-7-1... satélite... No, Chile-SAT. Ah, Chile. Bueno, es lo mismo. El satélite está ahí. Sí, pero Chile-SAT. Chile-SAT. Que todo el mundo utilice el 1-7-1 de Chile-SAT. 1-7 para todos. Eh, un 7 para todos. ¿Y tu micrófono? No lo tengo, no lo tengo. Tiene la patia ahí. ¿Qué hiciste con estas cosas? Gracias, así. Baje las manos, sigan profundamente dormidas. La dejamos dormida en el transcurso de la publicidad. La vamos a despertar para que vuelva a marchar, pero vamos a hacer lo de la regresión. Ok. Cuento 3, despiertan completamente. 1, 2, 3. Ya, despierten. Ya, abran los ojos. ¿Todo bien, señorita? Hola. ¿Me dejas que te haga una regresión? No. No. ¿No? ¿Me dejas que te haga una regresión? Me gustaría. ¿Te gustaría? Sí. ¿Tú te dejarías? No, yo no. Vale. Vale, pues os agradezco vuestra colaboración. Y tu nombre es... Teare. Teare. Te puedes quedar aquí. Vuelvan a su lugar. Os lo agradezco. Esa aplausos es fuerte para ella. Muchas gracias. Uy, que estaba heladita. Sí. Puede, porque baja la temperatura. Cuando una persona... Puedes sentarte aquí, por favor. Cuando una persona se hipnotiza, la temperatura suele bajar un poquito. La persona se enfría. Ponte cómoda, tranquila y reposada. A heladita también. Bien, dispuestas para hacerte una regresión, ¿verdad? Sí. Bien, primero vamos a dormirlas. Duérmete ahora profundamente, así. Ponte cómoda, tranquila y reposada. Ahora cuando yo cuente tres, teare tranquila. A partir de este momento entras en un sueño muy profundo. Ahora tú vas a soñar lo siguiente. Un sueño muy agradable. Tú empiezas a tener quince años. O mejor doce. A partir de este momento tú no tienes ya doce, tú tienes ocho. Sigue tranquila, reposada. Ya no tienes ocho. Ya tienes seis. O mejor cuatro. Tranquila, reposada. Ahora sigue tranquila. Ahora cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, tú tendrás dos años. Dos añitos. Tú ahora tienes dos años. Antes de hacer la radio, ¿sí me permites hacer una cosa divertida? Sí. Sí. Tú ahora tienes dos años. Voy a contar tres. Y tú vas a despertar teniendo dos añitos. Dos años. Tú estás teniendo ganas de tomar el biberón. Tú estás llorando porque tu mamá no está, pero está aquí tu tito César. Tú estás llorando porque quiere el biberón. Te irá con tu tito César. Ahora contar tres despertarás. Tendrás dos añitos hablando como un niño de dos años. Despierta así. Uno. Tiene dos años. Dos. Pidiendo tu biberón. Uno, dos, tres. Ya. Ahora, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Quieres el biberón? Vete con tu tito. Siéntate encima de tu tito. No se pierna, ya. Así. Qué bien. Pídele, pídele el biberón. Uno, dos, tres. Ya. 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 Acá el tío Pollo no tiene. El tío Pollo no tiene. No, 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 no. Ya. No. 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 ¿Ah? Pau, pau, pau. Pau, 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 pau. ¡Crupa eso! Caballita, caballita. Dale una vueltecita a tu sobrinita. Dale una vueltecita. Vamos. Dale. Muy bien. Así que bien. ¿Cómo te montas en él, eh? Despierta, uno, dos, tres. Ya. Despierta, despierta, despierta. ¿Qué haces? Deje a pie. Estamos en directo. Oye, Poli. Si no te pasa nada, por favor, me acompañes. Permíteme, acompáñame. ¿Qué haces? ¿Qué haces encima de usted ya? Ya, pues, ¿qué me hiciste hacer? ¿Qué no te pasa nada? Ven para acá. ¿Qué tal, qué tal como tío? ¿Bien? La paga es pregúntale a ella. ¿Está bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Ha visto a tu tío? Ay, ay, ay. Por favor, puedes sentarte de nuevo. Si quieres puedes ocupar el lugar. Puedes sentarte de nuevo, no te preocupes, que vamos a seguir. Andamos con los dos añitos. Puedes sentarte. Bien, duérmete profundamente. Ahora, tranquilo y reposado. Uno, dos, tres, ya. Tienes dos añitos. Dos añitos, un año. Tienes solamente seis meses. Cinco, cuatro, tres. Un mes. Tienes quinto días. Solamente tienes en este momento, solamente doce días. Doce días. Solamente tienes en este momento, cinco, cuatro, tres, dos. Un día. Un día. Estás a pocas horas de salir. De salir de la barriga de tu mamá. Pocas horas. Estás tomando posesión fetal. Pocas horas. Una hora. Estás en este momento, en el vientre de tu mamá. Ahora, ya. Estás en el vientre de tu mamá. Estás tomando posesión fetal. Sola. Estás en este momento en el vientre de tu mamá. Cuéntame. Sigue tranquila. ¿Qué hace? ¿Cómo está? Tivio. ¿Qué? Está tivio. Hace calor o frío. ¿Cómo estás ahí? Bien. ¿Cómo está tu mamá? Nerviosa. Está nerviosa. ¿Y tú cómo estás? Me estoy poniendo nerviosa. ¿Por qué? La depresión. ¿Por qué? La depresión. ¿Impresión? ¿Qué está pasando a tu alrededor? La depresión. Ya va tan nerviosa. Va a salir porque está a pocas horas de vida. Por eso se está poniendo nerviosos y se está moviendo. Sigue tranquila, reposada y relajada. Es un sueño muy bonito. Si permite, voy a dar un par de instrucciones para que regrese atrás sin micrófono. Motivos, seguridad profesional. ¿Qué? ¿Qué? Bien. En estos momentos. Tú estás hacia atrás. Estás entrando. Cuéntame en el momento. En el momento en que estés en otra vida. Que sientas algo. ¿Estás? Cuéntame. Sí. ¿Qué hay? Alemania. ¿Qué hay? Alemania. Alemania. ¿Dónde estás? ¿Qué eres? ¿Qué estás haciendo? Guerra. Ánimo 44. ¿Qué está pasando? Guerra. Guerra. ¿Tú qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Qué está pasando contigo? Enfermera. Enfermera. La sangre. Sangre. Bueno, no te preocupes. Vuelve hacia atrás. Vamos a dejar. No te interesa. Vuelve hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Ahora, llega a otra. A otra. Cuéntame. ¿Estás en algún otro momento? India. En la India. ¿Cómo te llamas? Audi. Y dime, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay? Estoy en la orilla del río. En el río. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Me lavo ropa. ¿Lava ropa? ¿Con quién estás? Con mi hijo. Una niñita. Un niñito. ¿Y estás casada? ¿Está tu marido? Sí, está mi marido. A ver, cuéntame qué tal. ¿Cómo estás con él? Bien. Me quiere. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Por qué lloras? Relájate. Tranquila. ¿Por qué? Cuéntame qué te pasa. Estoy enfermo. ¿Quién está enfermo? Mi marido está enfermo. ¿Tu marido está enfermo? ¿Qué le pasa? Yo morí. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Tiene pe... Tiene pe... Ah, no te preocupes. Relájate. Es un sueño muy bonito. Es un sueño fantástico. Tranquilo. Olvídate. Relájate. 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 Es un sueño muy bonito. Relájate. Olvídate. Fue un sueño maravilloso. Simplemente fue un recuerdo que aparecieron en ti. Tranquila y reposada. Es un sueño bonito. Dejo de hablar un momentito para regresarla. Relájate.